hola mis linduras bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen yo soy valeria y como el título lo dice hoy vamos a hablar del Miss Universe Colombia candidatas oficiales y quiénes son mis favoritas estoy grabando por segunda vez este vídeo lo grabé ayer y no sé qué le pasó a mi celular que decidió borrarlo y ahora lo estoy volviendo a grabar me puse la misma ropa y viene el mismo lugar la diferencia es que ayer traté de hacerlo cuando se había ocultado el sol y hoy lo estoy haciendo con el sol inclemente del mediodía una cosa maravillosa pero mis amores dicho esto como siempre les digo no quiero dejar de cubrir el contenido que ustedes me piden me piden muchísimo que hable del Miss Colombia aunque estoy en mis vacaciones dije no voy a dejar de hacerlo y por eso hoy vamos a hablar de las 24 candidatas oficiales al Miss Universe Colombia además al final de este vídeo voy a decir quiénes son las máximas favoritas para mí quién veo con la corona o quién me gustaría ver con la corona representando a Colombia en el próximo Miss Universe antes de comenzar como siempre quiero invitarles a que se suscriban al canal para que formen parte de esta familia que me sigan en mi Instagram si aún no lo han hecho vale tipo Miss y dicho esto para que este vídeo no sea eterno vamos a comenzar inmediatamente conociendo las 24 candidatas al Miss Universe Colombia y además al final como les dije les voy a decir quiénes son mis favoritas comenzamos bueno mis amores con este cuaderno que es mi cuaderno de vacaciones porque este es mi cuaderno de vacaciones que me compré aquí porque no me iba a traer un cuaderno de allá vamos a comenzar perdón si se cuela bulla si se cuela viento bueno saben que no estoy en un lugar cerrado en un lugar abierto con el mar de fondo entonces imposible obviamente que no haya ruido así que les pido disculpas antemano y tengo que decir antes de comenzar que las fotos oficiales con las que bueno no son fotos oficiales las fotos con las que anunciaron a las 24 candidatas a mí no me gustó para nada creo que ninguna sale bien hay chicas espectaculares que ninguna de esas fotos le favorece pero bueno dicho esto un pequeño apunte que no aporta mucho vamos a comenzar conociendo a las candidatas y como le digo la primera es Miss Antioquia voy a arrimarme un poquito para que ustedes aquí las puedan conocer si aún no las han visto ella es Andrea Jaramillo Vázquez tiene 26 años y 1,75m ella es diseñadora de modelo profesional de su vamos a analizar como que su casting su outfit evidentemente no hemos visto todavía mucho de ellas más adelante iremos valorando a medida que vayamos viendo pero por los momentos vamos a valorar su casting de su outfit del casting me quedo solo con el color del de su jumpsuit porque bueno le favorece bien por ser rubia es algo distinto basta de blancos pero el diseño la confección de ese jumpsuit a mí particularmente no me gustó para mí yo le bajaría un poco el tono de cabello creo que está demasiado amarillo no me encanta creo que más bien la envejece un poco es una chica que no me atrapa no la veo siendo Miss Univer Colombia no es de mis grandes favoritas continuamos con Atlántico Paula Payárez 25 años 1,74m ella es comunicadora social y periodista modelo me gusta me gusta mucho esta chica tiene un cuerpazo me gusta la seguridad que derrocha me gusta que el tono de voz que tiene cuando habla el mensaje su tono de voz me gusta me quiero quedar escucharla me gusta como transmite el mensaje el mensaje exótica en cuanto a su outfit rollo rockero fue completamente rollo rockero su vestido como como no su vestido color gris con negro unas botas por la rodilla altas toda rockera cola alta que me gustó mucho eso su cola alta y aparte yo vi un vídeo que cuando estaba llegando el casting cuando se bajó del carro súper segura con una presencia increíble esta chica me gusta bastante creo que tiene bastante actitud vamos con bogotá ella es Diana Marcela Hernández de 20 años 1,77m ella estudia ingeniería civil habla inglés y ruso también me gustaría que si le hay algo que trabajarle a ella para mí es mayor proyección en pasarela en cuanto a su outfit se lo aplaudo porque fue un outfit bastante arriesgado a ver no fue arriesgadísimo pero fue algo quizás distinto un vestidito super suavecita de tela así como de seda corto colorido el cabello se hizo como una cola alta así desenfadada un poquito así me gustó me gustó porque nos mostró algo distinto yo valoro y aplaudo cuando nos muestran algo distinto yo esta chica me gusta creo que puede ser una gran candidata pero yo hubiese esperado un poquito más para postularla o sea yo hubiese pues quizás a los 22 23 años la veo como muy jojota se dice en venezuela muy joven en cuanto a como a preparación actitud creo que pueden haber chicas que se la puedan llevar por los cachos como quien dice en cuanto a madurez pero es una niña muy linda vamos con bolívar francelis santoya de 27 años 1,80m habrá back to back con bolívar en este Miss Universe Colombia esta negra me fascina es divina amé su outfit de casting creo que le quedaba genial iba súper bien con ella todo súper bien su actitud súper bien es una mujer con edad con preparación además recordemos que ya fue señorita bolívar en el concurso nacional de belleza colombiano en el 2015 además fue top model of the world colombia en el 2018 amor que tiene preparaciones modelo me fascina me fascina licenciada en lengua y deportista me encanta esta chica más adelante le cuento sobre ella vamos con boyacá camila andrea pinzón 25 años un metro 76 profesional en negocios internacionales maestría en marketing habla varios idiomas el portugués el italiano el inglés es muy elegante muy elegante es una niña que tú ves sus fotos y lo que hace es inspirarte elegancia me encanta lo que derrocha esta niña es una top model total modelo completamente es fina lo que me da miedo que ojo no lo sé porque tengo que ver más de ella pero según lo que me demuestran la foto lo que me da miedo que tengan muy rollo mi muy rollo modelo perdón y le cueste el rollo miss pero es preciosa elegante su outfit estuvo bastante bien me gustó el cabello me gustó la parte de acá arriba del del johnson que usó ese color verde me gustó que le cayera esa capa porque es elegante estuvo correcta vamos con buena aventura esta chica que este limpio este distrito que debuta en el miss universe colombia ella se llama matilde lina lópez tiene 27 años y medio metro 72 salud ocupacional y derechos humanos de eso se desempeña se ve muy segura esta mujer sabe quién es lo que transmite buena pasarela estuvo muy bien en el casting aunque su outfit fue blanco que como siempre lo digo no pasa nada con los outfits blancos simplemente que para mí es como otra vez algo blanco pero le quedaba muy bien ella se veía muy bien estaba perfecto para ella las mangas la amé las mangas de la chaqueta la chaqueta tenía como lentejuelas cuando veías un vídeo cerca era como de lentejuelas pero bastante sutil no quedaba grotesco para hacer un evento de mañana ella se veía regia creo que estuvo muy bien en el casting vamos con caldas estefanía garcía orozco que tiene 19 añitos y mide un metro 77 ella estudia psicología es modelo profesional me encanta esta niña amé su corte cuando vi las imágenes de los vídeos del casting me atrapó completamente es súper elegante un rollo increíble como modelo quizás reforzaría un poco más ese rollo mis pasarela mí pero divina amo su pelo me encantó como se vistió amé las mangas el color no me encantó tanto pero un color que le sentaba genial a ella con su color de piel con su color de cabello esta niña uno de los mejores casting para mí me fascinó vamos con cali una de las tantas tocallas que hay esta edición del misión y ver colombia en este caso se llama valeria costa de 25 años mil 1 metros 70 37 valeria es estudiante de administración de empresa y mercadeo y es community manager el vestido no me encantó a ver no estaba mal para nada pero no me impresionó no hubo nada que resaltara nada que dijera wow increíble me voy a quedar con este vestido para el resto de mi vida en mi mente no estuvo bastante correcta y quizás puede ser una buena candidata amor es insisto disculpen si se está colando mucho viento aquí recordemos que estamos en el mar y el mar tiene mucho viento mucha brisa entonces perdónenme si se está colando un poco el viento aquí en mi micrófono en el audio trato de poner el cuaderno lo más cerradito posible para que no les pegue pero pido disculpas antemano pero bueno vamos con la que tal usadriana lópez de 24 años ella es ingeniero ambiental con pensamientos sostenibles modelo bailarina y el hecho que estaba bailarina se nota y les voy a decir por qué porque esta mujer lo que tiene seguridad en el escenario en ese casting se vio muy segura yo creo que eso lo trae también el tema de ser bailarina que está acostumbrada a estar en escenarios haciendo casting etcétera y eso es un plus que se aplaude porque seguramente tiene nervios como todos tenemos nervios en cualquier momento pero lo sabe manejar muy bien y se vio tranquila o por lo menos eso era lo que transmitía a ver en cuanto a su outfit yo ustedes saben que yo amo el color negro es más un ejemplo yo no le presto atención si es de día si es de noche si hay calor si estamos en la playa si es verano si es invierno yo me lo pongo siempre porque lo amo pero en este caso con este outfit no sé si fue tu mod para un casting en un evento de día me encantó la parte de aquí arriba pero yo quizás hubiese jugado con un pandalón blanco quizás de otro color no lo sé pero todo negro así no estoy muy convencida aunque ustedes saben que yo amo el color negro siempre para mí es un poquito bajita me gusta esa actitud yo creo que se puede colar en las finalistas pero no la veo siendo Miss Universe Colombia vamos con Cortagena Valeria Ayos la aclamada Valeria Ayos otra de las tocallas que está en esta edición 27 años 1,66m ella es profesional en relaciones institucionales fue como Colombia en Miss Tierra 2018 y quedó de finalista porque fue Miss Earth Water o Miss Tierra Agua una de las finalistas esta mujer yo la amaba en ese concurso era de mis grandes favoritas tiene muy buena pasarela proyección es una gran favorita el pueblo colombiano la quiere recuerden que ella iba a participar el año pasado pero hubo un problema que le dio COVID que hubo un tanto rollo detrás de ella y tenía su puesto asegurado para este año esta mujer es divina vamos a ver si le dan la oportunidad de representar a Colombia yo espero que una morena vuelva a representar a Colombia porque siempre digo que para mí las morenas más bellas las tiene Colombia y deberían aprovechar a una de estas chicas para que pueda representar a su país en el mismo universo vamos con Casanare Ilse Barrios Ilse tiene 25 años mide 1,71 estudia derecho modelo asistente en administración con respecto a su outfit fue un Johnson rojo que estuvo bastante correcto como lo pueden ver aquí nada malo pero no me quita el sueño muy bien creo que es una chica que lo que muestra es cercanía dulzura la veo simpática la veo una niña como cercana pero no sé si para llegar a la corona del Miss Colombia vamos a ver continuamos con Chocó Katie Lemos Mena 26 años 1,71 m ella es abogada especialista en derecho administrativo diplomado en derecho administrativo y en docencia administrativa y pedagogia para la paz profesional completa en su outfit pantalón y camisa mostaza pongo como un outfit un total look mostaza porque también los zapatos eran mostaza no le quedaba mal con su color de piel agradezco que no se haya puesto un blanco porque tienden las morenas siempre a usar como el color blanco pero no me encantó no me encantó creo que podía aprovechar otra cosa algo que la destacara un poco más o un outfit más llamativo arriesgar un poco más estuvo bien pero sin más con Córdoba Alejandra López Castillo Alejandra tiene 25 años y mide 1,73 m es comunicadora social y periodista y tuvo un yo un subcolor rosa viejo o pálido o rosa palo correcta esa es la palabra correcta sin sorprender sin llamar la atención le quedaba bien con su cuerpo ella se veía segura se veía muy tranquila en el casting que eso también es muy importante yo creo que esta chica si tiene una buena preparación detrás puede dar la pelea y puede ser puede destacar en este concurso continuamos con Cundinamarca Ángela Daniela Briseño 27 años 1,77 m actriz cantante y bailarina ya están todos de las artes en la actuación en todo su outfit fue un pantalón fucse con una camisa como rosa viejo esa combinación que últimamente está muy de moda las mangas me gustaron lo que de ella le veo seguridad pero le bajaría un poco al rubio es una chica de 27 años y creo que el rubio tan fuerte la envejece yo le pondría un poco más dorada le bajaría un poco más el rubio pero creo que puede ser una buena candidata creo que puede dar la pelea a la noche final continuó con Willard Wendy Michelle Murillo de 23 años ella mide 1,73 m es comunicadora social y periodista muchas colegas esta edición hablemos del outfit de su casting el color del vestido lo amé y la parte de arriba desenfadada así como como cayéndole una manga así como si el vestido fuera así todo sabes me desperté y vine así me encantó ahora yo lo hubiese hecho un poco más largo largo y la raja también lo hubiese bajado un poco la abertura lo hubiese bajado un poco y el largo del vestido también es lo único que quizás puedo cuestionarle pero en general me gustó el color y me gustó el estilo del vestido solo pequeños detalles hubiese mejorado vamos con la guajira una chica también muy mencionada por ustedes muy querida por ustedes una niña preciosa ella se llama Valentina Macías tiene 23 años y 1,75 m estudia marketing y negocios internacionales muy querida y aclamada por ustedes por lo menos en mi instagram su outfit a pesar de ser blanco que ustedes saben que me aburre le quedaba genial el vestido le sentaba genial a su cuerpo las mangas me encantan ustedes saben que a mi me encantan esas mangas bombache el arreglo del cabello también estuvo bastante bien es muy bella es fresca me gusta esta chica me gusta mucho mucho vamos con la chica de meta Laura Carolina Linares tardina 21 años y 1,64 m esa chica mide lo mismo que mido yo y yo me considero súper bajita estudia mercadeo y modelo para mí es muy muy bajita yo sé que usted siempre me dice ay Valeria que pesada que no se necesita ser alta para ganar el mismo universo estamos completamente de acuerdo esto es un gusto personal que me quedo con ella con el rostro esta niña creo que tiene un rostro que atrapa el outfit de su casting el color se lo aplaudo la parte de aquí arriba también se lo aplaudo pero la confección en general del johnson no me encanta la veo siendo mi universo sinceramente mi universo colombia sinceramente no vamos con norte de santander lisette carolina buncel ospina 27 años 1,77 m comunicadora social y periodista en su outfit arriesgado total todo de negro además como parecía como muy ejecutivo pantalón negro de campana camisa negra chaqueta negra se veía linda pero yo hubiese hecho algo distinto porque parecía que iba una entrevista de trabajo en vez de un casting que me gusta que no les importa nada que se ve que son chicas tan seguras que dicen mira yo voy a ir así vestida porque es que esto no me va a representar a mí si no me represento yo y en esa parte se lo aplaudo pero como en este tipo de eventos de moda de belleza de concurso de belleza uno también valora el outfit a mí particularmente no me encantó aunque yo soy súper pro negro y ustedes saben que yo lo amo me gusta el rostro y me gusta lo que transmite esta niña continuamos con Quindío Melisa Hernández 24 años 1,70 m ella es negociadora internacional su outfit fue pantalón y chaqueta color blanco otra vez oversize un poco así ancho no nada entallado ni ajustado a su cuerpo pero me gustó mucho el arreglo de su maquillaje su pelo porque fue natural evidentemente estaba maquillada estaba peinada pero no se veía como súper cargada o por lo menos eso fue lo que me transmitió en los vídeos capaz llevábamos en persona y estaba súper súper maquillada es linda la veo como modelo pero no sé si la veo como Miss Colombia en el próximo Miss Universe una niña linda pero no sé si completamente completa valga la redundancia para ser Miss Universe Colombia vamos con Rizaralda otra de las súper mencionada por ustedes súper favorita que la aman que la adoran que con locura y fuerte pasión y hablo de María Alejandra López de 26 años mide 1,76 m ella es ingeniera industrial es una chica súper preparada sin duda es la gran favorita de esta edición en el casting se veía bien pero tengo que admitir que esperaba más de ella un jumpsuit color blanco que le sentaba genial evidentemente lo va a sentar genial porque ella es una mujer divina está divina tiene un cuerpazo las mangas fue o la parte de aquí arriba fue lo que más me gustó este Johnson pero del resto más de lo mismo sin sorprender yo esperaba un poquito más de ella y tengo que decir porque ustedes siempre me preguntan vale qué opinas de María Alejandra a mí me parece una chica divina súper preparada la veo sin duda en el top 3 entre las bandas favoritas pero a mí no me mata con locura y fuerte pasión así como a muchos de ustedes que me comentan y me encanta leerlos como por ejemplo me amaba con locura y fuerte pasión a Gabriela Tafur por ejemplo no sé me gusta creo que sería absurdo no ponerla en las favoritas porque la veo bella preparada pero no termina de tener ese click que yo la termine de amar como para verla wow la amo la amo es mi máxima favorita en mis universos no sé quiero ver más de ella porque evidentemente he visto poco solo estoy viendo su casting quiero ver su desempeño a lo largo de la competencia pero por los momentos la tengo como favorita la tengo ahí en mi top 3 pero no sé si con locura y fuerte pasión así como muchos de ustedes continuamos con Santander María Alejandra Camargo Jiménez 23 años 1 metro 78 ella estudia arquitectura y es modelo esta chica tiene algo que me encanta me atrapa algo algo y saben cuando alguien tiene ese algo que le atrapa y ustedes no saben explicar pues eso me pasa con ella es una buena candidata en su casting el vestido no estaba mal pero que le quedaba un poco grande no le sentaba muy bien esta parte de aquí arriba no lo amé porque no había sorpresa pero para mí el vestido pasado en segundo plano para mí ella era la máxima protagonista de la actitud me encantó toda mi vista se iba completamente en ella la veo linda fresca natural me gusta bastante esta chica vamos con Sucre Viviana Márquez 27 años 1 metro 73 ella es matemática y técnica en producción audiovisual magíster en ciencias de datos y modelo se veía muy señora en ese casting es un outfit bonito correcto sí pero creo que la aumentaba edad ella tiene 27 años para mí la aumentaba edad no estaba mal estaba bastante correcto pero no sé si fue lo más acorde o lo que yo le hubiese aconsejado si hubiese sido asesora por ejemplo no la veo siendo Miss Universe Colombia puede destacar puede entrar al top sí pero viéndola en el Miss Universe yo particularmente no vamos con Palima Andrea Escobar Andrea tiene 24 años estudia comunicación social y periodismo y especialista en gestión inmobiliaria y modelo ella de su outfit pantalón fucsia chaqueta blanca se veía bastante bien se veía altísima por cierto con esos pantalones se le veían las piernas súper larga puede dar la pelea la vi en un vídeo hablando inglés se lo reforzaría un poco porque se veía un poquito nerviosa e insegura pero es una chica que creo que puede dar la pelea y voy a finalizar con la última chica la número 23 de estas candidatas oficiales Valle otra de mis focales en esta edición Valeria Galvez 21 años 1 metro 77 comunicadora social y periodista y modelo arreglo estuvo bastante bien el cabello bien arreglado el vestido para mí fue arriesgado y me gustó porque porque si bien es cierto creo que es un vestido que si tú lo ves en persona debe ser mucho más guau que quizás lo que yo pueda apreciar pero era algo distinto se veía elegante derrochaba elegancia y esta es una chica que me gusta me gusta en líneas generales me gusta bastante ahora les voy a hablar quiénes son mis máximas máximas favoritas para la corona de Miss Colombia rumbo al Miss Universo Atlántico me fascina esta mujer me encanta me atrapa una de mis grandes favoritas la veo exótica Bolívar la amo con locura y fuerte pasión no veo la hora de ver una morena representando a Colombia el Miss Universo y si es una morena quiero que sea ella o en este caso Cartagena que Valeria ya la vimos en el Miss Tierra lo hizo muy bien y me encantaría también verla en el Miss Universo creo que es una morena divina voy acá también me gusta mucho esta chica creo que es muy elegante creo que puede colarse ahí que también la podría ver representando a Colombia en el Miss Universo Buenaventura es una chica que me encantó su casting uno de los mejores casting creo que la vi muy segura una morena divina así que también tiene que estar en mi top igual que Caldas que amo amo el rollo de esta mujer amo su elegancia amo su pelo amo su actitud amo su todo es preciosa su rostro todo vamos con Córdoba que como les digo es una chica que yo creo que si tiene un buen equipo detrás puede llegar lejos con buena preparación es como un diamantico en bruto que me gustaría verla a lo largo de la competencia ver qué tal la guajira preciosa esta niña me encanta creo que va a ir a más y más y más ustedes la aman mucho a mí también me gusta mucho bella Risaralda cómo no poner a María Alejandra en este top es una mujer muy completa muy querida es preciosa tiene cuerpazo preparada ingeniero habla inglés es bellísima como les digo todavía me falta ver algo más de ella que termine hacer como ese clic para amarlo con locura y fuerte pasión pero por supuesto la veo entre las finalistas Santander otras de las chicas que me encanta que me atrapa que la veo siendo finalista al igual que Tolima que esta niña tiene algo en su rostro que me gusta que la veo así como exótica que me atrapa y por último y no menos importante la chica de Valle mi tocaya Valeria que también me encanta la veo segura me encantó en el casting y me gusta su rostro estas son las que amo con locura y fuerte pasión por decirlo de alguna manera o mis grandes favoritas luego tengo una cerca que son Sucre Quindío esta niña me encanta solo que no sé por qué no la veo en el Miss Universo me encanta pero no sé si para el Miss Universo pero bella Norte Desentender Chocó Bogotá y Cali estas chicas no me importaría verlas o no dudaría que podrían entrar un top porque son chicas que también veo muy fuerte dando la pelea en el próximo Miss Universo Colombia evidentemente esto es un primer top mis amores un primer top tanteando la cosa porque queda mucho yo quiero ver la competencia a lo largo ver cómo van subiendo y bajando estas chicas viendo su desempeño quién me atrapa más quién me atrapa menos fotos oficiales etcétera y sé que irá cambiando todo esto como les digo es un primer abre boca de lo que pude haber visto en el casting pero más adelante iremos hablando más de esto del desempeño durante la competencia y por supuesto cercano a la fecha haré mi top definitivo con top 5 ganadora top 3 y todo para mí quién puede ser la próxima Miss Universo Colombia ¿Qué opinan ustedes? Aquí viene la parte más importante que ustedes aquí abajo comenten me encanta leerlos me encanta ver su opinión recuerda que este vídeo lo hago por ustedes tomo un minuto de mis vacaciones para grabarle porque ustedes me lo piden me encanta complacerlo y que siempre el contenido del canal sea de su agrado no olviden suscribirse para formar parte de la familia y como siempre les digo mis linduras nos vemos en un próximo vídeo los quiero mucho chao chao